Gatos Cualquier cosa Algo que no va a ocurrir Aquí Nada va a ocurrir Yo voy con el Quique Recorriendo este sábado montevideano Pateando gatos La pasaremos toda la noche Total La peluda hoy no vino Es feriado Mañana comeremos ravioles Un día Van a legislar una ley Donde se prohíba terminantemente comer otra cosa Que no sea ravioles los domingos O quizás inventen un día Como el día del raviol Siguen los gatos Maullando Que generación de gatos Sin embargo ahora es sábado Y nosotros dos hurracas empapadas en cerveza A volar Viejo pajarraco A volar Es noche de jolgorio La muchedumbre baila a nuestro lado Dejala nomás La muy puta Oh hermano Quique Qué inflamadas están nuestras verijas Tendremos que mear No hay más remedio Pero no No lo haremos en un waterclaw Sería un desperdicio Habiendo tanta estrella Mearemos contra la estatua Si Señor Al aire libre Y la Virgen La María Nos hará Dios A Diosito Desde allá abajo A volar Dele volar Sobre los tibios gatos Sobre Montevideo Salpicando Calentándole los piecitos A la María La Virgen Que tendría tanto frío Comeremos todos los choclos Antes de que amanezca Mañana será domingo Yo soy el poeta del raviol Yo soy el poeta del raviol